¡Vamos con un poco de activo! ¡Muy bien! ¡Un poco de reactivo! ¿Qué tal si le aplicaremos un poquitico de este precioso alcalino? No, quizás su densidad no me dé los resultados que espero. ¡Ya sé! ¡Un poco más de reactivo! Pero no quisiera dejar de utilizar este precioso alcalino. ¡Nicolás! ¡Nicolás! Ah, muchacho. Mira, necesito que me ayudes a hacer unas pruebas. He descubierto algo trascendental, pero necesito evaluar el comportamiento de algunos individuos. Así que, ¿por qué no me ayudas? Mira, ayúdame a entrevistar a unas personas y yo, mientras tanto, voy a ver su comportamiento en vivo y en directo a través de mi tablet. ¿Pero qué les digo? ¿Qué hago? No puedo llegar así nomás. Mira, me he dado cuenta que una cosa es lo que ellos piensan y otra cosa muy diferente, lo que ellos hacen. Como quien quiera hacer algo, pero realmente no lo hace. ¡Qué peso! ¡Eso es! Listo, voy corriendo. Venga, venga, venga. ¿Alguna vez ha querido hacer algo y a la vez no quererlo hacer? Si este man supiera que quiero dejar de comerme los mocos, pero no quiero porque saben a maní. Uf, ¿sabes qué? Sí, siempre he querido aprender inglés, pero no le quiero dedicar tiempo. Hola, hola, ven, ven un segundo. ¿Alguna vez has querido hacer algo, pero a la vez no quererlo hacer? Sí, este supiera que he querido dejar a mi nave hace como un año, porque sé que no me conviene, pero es que no me quiero quedar solita. Sí, he querido acostarme temprano para hacer ejercicio, pero es que las series de Netflix están tan buenas. Bueno, chao. Hola, ven, ven, ven un segundito, una pregunta. ¿Alguna vez has querido hacer algo y a la vez no quererlo hacer? ¿Y este de dónde salió? La verdad, quiero trabajar, pero no quiero salir a buscar trabajo. Uy, sí, he querido adelgazar, pero es que las hamburguesas son deliciosas. Sí, tiene todas las razones, muchas gracias. Listo, Doc, ya cumplí la misión, ya voy para allá. ¿Qué le parecieron las reacciones? Pues, si te fijaste, Nico, aquí algunas personas queriendo decir una cosa, decían otra. Y aunque no conocemos sus pensamientos, mi sabio libro de consulta reza una frase que dice así. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé lo que va a decir. Le pudo más las ganas que la vergüenza. Eso, muchacho, eso veo que estás aprendiendo. Pero, volvamos a lo importante, ya. Les decía que mi libro sabio de consulta reza una frase que dice así. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino la maldad que vive en mí. Ay, a ver, Nicolás, déjame encerrarlo en estas pocas palabras. ¿Realmente haces lo que quieres o simplemente lo que te conviene? Nicolás, todo. Pues ya, sí. Así. Bien. Ya, ay. Ya, ay. Oiento seasons, aquí están sonidosos en. Gracias por ver el video